Diccionario. Arroba diccionario. Exasperantemente. Exasperantemente es un adverbio que se utiliza para describir la manera en que una acción o situación provoca una intensa irritación, frustración o molestia en las personas. Este término se refiere a algo que no solo es molesto, sino que lo es de tal forma que lleva a un estado emocional de exasperación. Por ejemplo, una tarea que se vuelve repetitiva y complicada puede ser ejecutada exasperantemente, generando una sensación de desesperación en quien la realiza. Al usar este adverbio, se enfatiza el grado en que algo contribuye a agravar la incomodidad o el descontento, y puede aplicarse en diversos contextos, desde situaciones cotidianas hasta interacciones sociales.